Las intensas lluvias que han azotado el país en las últimas semanas han generado graves consecuencias, como el deslizamiento de tierra ocurrido en la Ruta del Sol a la altura de PR10-300 entre Corán y Guaduas. Este derrumbe, provocado por la erosión de las montañas debido a las fuertes precipitaciones, atrapó un camión de carga y bloqueó por completo el tránsito en la vía. Afortunadamente, gracias a la rápida respuesta de las autoridades y los equipos de rescate, el conductor del camión fue liberado con vía, a pesar de la grave situación. Sin embargo, el área sigue cerrada mientras continúan los trabajos de remoción de escombros y se recomienda a los conductores tomar rutas alternas. Este incidente es un claro recordatorio de los peligros que los deslizamientos de tierra pueden representar, especialmente en temporada de lluvias intensas. La comunidad debe estar alerta y tomar precauciones al transitar por zonas montañosas o áreas propensas a aderezamientos. Se recomienda reducir la velocidad, evitar transitar durante las lluvias más fuertes y estar atento a las señales de advertencias emitidas por las autoridades. Recuerda, tu seguridad y la de los demás dependen de las decisiones que tomes. Mantente informado y actúa con prudencia. ¡Gracias! ¡Gracias!